Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Entre Mamás. Nos da mucho gusto que estén aquí con cantidad de temas que tenemos en el tintero. Y bueno, pues yo una vez más estoy aquí, me da mucho gusto acompañarlos debido a las ausencias de algunas compañeras, pero también porque los temas me parecen muy interesantes. Entonces, bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida a Bere. Hola, Bere, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que de nueva cuenta están aquí con nosotros. Se me traba la lengua, así como lo podrán ver. Y pues muy bienvenida, Dani, ¿cómo se encuentran? Hola, hola, Leslie, hola, Bere. Pues muchas gracias por abrirnos nuevamente este espacio. Quiero recordarles que pueden seguirnos todos los miércoles a través de lennouscultura.com y además de estar pendiente en nuestras redes sociales, en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre-mamás. Entonces, pues para que nos sigan en todas las noticias, chismes, comentarios. Se vale decir con qué están a favor, con qué no les late y también pues que nos aporten qué temas les gustaría que siguiéramos compartiendo. Sí, de hecho, qué bueno que toques el tema porque estuve platicando por ahí con una mamá que nos ve en el programa, que le mando muchos saludos, Zaira, y nos pidió por ahí un tema que no se los voy a decir todavía, pero que lo vamos a tratar porque me pareció un tema muy interesante que a ella la tiene con dudas desde hace muchos años y que quiere aprender cada día más de ese tema, pero ya la próxima semana les estaremos hablando de eso. Bueno, perfecto, pues bueno, para que sigan al pendiente que tendremos noticias y bueno, yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Ella es la licenciada Gaby Sepúlveda Franco, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Tiene un currículum bastante extenso, pero bueno, para resumir como de las cosas que creo yo son bastante importantes y valiosas, sobre todo en relación al tema que vamos a abordar, pues ha estado como auxiliar administrativo y de maternal en el Kinder Grindmont, en el Instituto México Inglés como maestra de grado PREFIRS, PREFIRS, perdón, proyecto de estimulación temprana MUVAVIL. Este fue un programa de estimulación, contabilidad y relación de clientes. Ahorita me gustaría que nos explicaras un poco el por qué estimulación y contabilidad y como qué fue la parte que hiciste ahí. Ha sido maestra de inglés de segundo de primaria en el Colegio Inglés de Guadalajara, tutora de inglés de vocablo, maestra de segundo de kinder en el Jardín de Niños Itzcali y bueno, actualmente creo eres directora general de Fast Track Kids en Chapalita. Entonces, pues bueno, darte la bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros, muchísimas gracias y que nos cuentes también tú un poco como de lo que ha sido tu trayectoria, de esta parte que si bien entiendo estás muy metida en la pedagogía, pues ha sido sobre todo con los más chiquitos, entonces, pues bienvenida. Pues muchas gracias, antes que nada gracias por la invitación y pues siempre es padre platicar con mamás y ver las inquietudes que tienen y todo porque, bueno, pues el área de la educación es un área que siempre trae como muchas inquietudes, ¿no? De cómo le hago, qué hago, qué se vale, qué no se vale y bueno, pues tratamos de ayudar y tratamos de apoyar en lo que se puede, ¿no? Yo he trabajado en muchas escuelas, como ya pudieron ver y pues me he dado cuenta de cómo el sistema se enfoca en el área de los contenidos. Cuando estás en una escuela, pues las maestras tienen que correr, tienen que sacar un contenido, tienen que hacer que los alumnos aprueben un examen y pues básicamente es en lo que se enfoca, ¿no? Y lo importante yo creo y lo que yo me he dado cuenta y por lo que encontré este programa que creo que ayuda mucho es porque ya cuando estamos en, yo le llamo la vida real, que bueno, es estar en la calle, es ir al banco, es ir a comprar unos chicles, todo eso pues sí, es muy bueno tener la cultura general, ¿no? Pero cuando estás en la fila del banco, pues no te sirve de nada, ¿por qué? Porque de todas maneras eres intolerante a esa frustración de estar 20 minutos en la cola de un banco y ya te enojaste, ya le dijiste, ya le hiciste, ¿no? Y todo esto pues lo aprendemos desde chiquitos, ¿no? Aprendemos a tolerar esta frustración de estar en una cola del banco, de estar en el tráfico, de no explotar y digo, este es uno de los pequeños ejemplos que podemos dar, ¿no? Pero creo que es lo que tenemos que aprender, entre más chicos se aprenda todo esto, pues es mucho más fácil, ¿no? Es en el área que yo, después de haber trabajado en el sistema educativo, pues yo me di cuenta, ¿no? Y pues ese es como el tema que me gustaría, este, o el tema que pues me gustaría tratar y que podemos platicar el día de hoy, ¿no? Excelente, sí, de hecho creo que no presentamos el tema, pero en esta ocasión vamos a hablar de las conexiones neuronales, que a mí tengo muchísimas dudas porque me dijeron conexiones neuronales y yo dije, ajá, pero ¿de qué me sirve, no? ¿Con qué se come? Y luego haces una investigación rápida, ya sabes, en el Google y ya a ver qué. No, realmente son muchas cosas con muchos tecnicismos que sí llegas como a entender de qué se trata, pero después dices, bueno, ¿y qué hago yo con esta información? Digo, no soy doctora, no, o como mamás no tienen tiempo de decir, me voy a abrir a estudiar las conexiones neuronales para ver que mi hijo, o sea, realmente me parecía algo muy complicado. Ahorita que tú das esta pequeña introducción, me parece algo que es sumamente útil, pero no nada más para los niños y también me gustaría saber si de grandes todavía lo podemos aprender porque realmente alguna vez me lo pregunté, ¿cómo puedo manejar yo la frustración en serio? O sea, cuando eres consciente de la frustración y la quieres controlar, pero no puede ir. O sea, no puedes decir, voy a ir al banco y de ahí voy a ir a recoger a los niños y de ahí voy a ir a darles de comer y estás en el banco, son las 3 de la tarde y sigues en el banco y son las 4 de la tarde, están cerrando el banco y tú sigues en la fila del banco y los niños están en la escuela. Y te están marcando para que los vayas a recoger. ¿Te imaginas que los maestros la sacan a la calle y les cierran la puerta? O sea, ¿cómo manejas eso? Claro, es todo lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Sí es muy difícil, pero yo creo que cuando están chiquitos, pues el cerebro, obviamente no nos vamos a meter porque pues no somos médicos como dices tú, ¿no? No nos vamos a meter en el área fisiológica de las conexiones, más bien en cómo las manejamos o cómo podemos hacer que ellas nos ayuden a tolerar esta frustración, ¿no? Cuando estamos chiquitos, es desde que estamos chiquitos es ir aprendiendo, ¿no? A decirlo aprendiendo y a decir, ok, o sea, vale que ahorita hago el berrinche porque quiero ese juguete y no me lo están comprando, ¿no? Obviamente un berrinche, dos berrinches, al tercer berrinche él se va a dar cuenta que no le está funcionando esa técnica, ¿no? Que a lo mejor va a tener que aprender a negociar, ¿no? Que a lo mejor ya dijo, bueno, pues no, no me va a funcionar. Entonces esa frustración que le tenía, pues ya va a decir, bueno, pues por esto no me va a funcionar, entonces manejo esta frustración, ya sé que a todas maneras no me va a servir de nada, ¿no? Entonces ahí es como se va manejando un poquito en los chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en los chiquitos, en los neurólogos, ellos le llaman plasticidad neuronal, que es a lo más que me voy a meter en la área biológica porque la verdad es que es a lo que llegamos, ¿no? Pero ellos le llaman la plasticidad neuronal. Esta plasticidad neuronal a los 5 años ya está a su 50%. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Bueno, esa facilidad de que las neuronas se conecten, de que se muevan, de que se vayan formando, ¿no? A los 8 años ya está al 80%. Entonces ahí es cuando ya es un poquito menos fácil. Como decías tú, ¿no? Cuando estoy a los treinta y tantos que tenemos. O veintitantos. O veintitantos, claro, ¿por qué no? Este, ¿cómo le hacemos? Pues aquí ayuda mucho la repetición, ¿no? El de estar consciente y decir, bueno, si ahorita voy a hacer el coraje y voy a respirar profundo y cuento hasta 10 y a lo que sigue, ¿no? Y ahí poco a poco lo vamos trabajando. La rutina y la repetición, cuando ya estamos un poquito más grandes, es mucho más fácil, ¿no? Para un ejemplo que a mí se me hace muy claro o como yo lo explico de la manera más fácil, es como cuando aprendemos a hablar un idioma, cuando estamos a los 5 o 6 años, ¿no? Que si aprendemos a hablar inglés a los 5 o 6, obviamente nuestro cerebro ya conectó la parte del lenguaje. Entonces aprender luego francés, alemán, pues es mucho más fácil, ¿por qué? Porque nuestro cerebro ya hizo las conexiones en el área del lenguaje o en el área de la música, ¿no? Si tú a los 3, 4 años aprendes a tocar un instrumento, obviamente es mucho más fácil que luego agarres la guitarra, que luego sepas las notas, ¿por qué? Porque ya tu cerebro está aprendiendo eso, ¿no? Ese es como el ejemplo, ¿no? Y es decir, no mismo, una persona de 30, 35 años, 40 años, no quiere decir que no va a aprender a hablar inglés. O sea, no quiere decir que no va a costar. Exactamente, no va a ser igual de fácil. Eso que platicas me parece sumamente interesante. Yo cada que puedo se lo digo a los papás, como un ejemplo propio, a mí si me hubieran dejado elegir algo cuando era niña, era que hubiera estudiado en la escuela bilingüe, que me hubieran enseñado inglés desde el principio, porque es lo que más me ha costado en la vida. Y duré años estudiando inglés en cualquier cantidad de escuelas, con cualquier cantidad de maestros, hasta particulares, y es un momento en el que yo no siento que se habla inglés, que no hay fluidez, que no tengo confianza, porque creo que es muy importante, y les digo algo, la mayoría de los papás no me creen, ¿ustedes, sus hijos, han pensado en meterlos a estudiar? ¿O están estudiando en la escuela bilingüe? Los míos. ¿Sí están estudiando en la escuela bilingüe? ¿Sí? ¿Lo harían? Porque además creo que no son escuelas que sean baratas. En mi caso, por ejemplo, yo busqué una escuela que pudiera adaptarse a mis necesidades y que tuviera lo que estaba buscando, que eso era natación e inglés, y la encontré. Entonces, ahorita le dan todo lo que viene siendo kinder y parte de la primaria es inglés. Y una vez que ya dominan el idioma, que es como a partir de los 6, 7 años, porque desde que inician están hablándoles inglés. Es un día en inglés, un día en español. Un día en inglés, un día en español. Y cuando entran a la primaria es todo en inglés. O sea, ya no hay manera... Hablan solamente español en su clase de español, pero ya no más. Y después de ahí tienen la opción de estudiar un segundo idioma. Este ya puede ser francés o alemán, pero sí traté de que buscaran eso porque a mí me pasó algo similar. O sea, yo medio siento que hablo el inglés, pero ya después si me siguen hablando ya me quedo así como... Ya no... I don't speak English. Ya empiezo a que ya no se habla. Entonces, Gaby, recomiendas que estudien un segundo idioma desde pequeños, pero ¿un tercer idioma? Es muy... Eso depende mucho de cada quien, ¿no? Obviamente, hay que ver qué está pidiendo el mundo. Qué está pidiendo el mundo, la relación laboral. Obviamente, si hablas inglés, pues vas a tener muchísimo más facilidad para encontrar un buen trabajo, que te paguen más. Aquí es buscar lo que nosotros... A mí lo que yo cuando me dicen, a ver, una escuela, ¿no? Ok, yo lo que digo es, bueno, vamos a hacer una lista de lo que tú como mamá, papá, quieres. ¿Sabes qué? Yo, el área de los valores se me hace súper importante. Bueno, entonces, vamos pensando en una escuela de valores. A mí, ¿sabes qué? Yo trabajo, entonces yo lo puedo recoger hasta las 5. Entonces, yo necesito un horario extendido, que no tenga muchos festivales. Entonces, ¿cómo hacer tu lista y de ahí ir eliminando, no? Obviamente, este... Y hay que ver también qué está pidiendo el mundo laboral o el mundo actual, ¿no? Como les decía desde el principio, los contenidos ya ahorita pasan a segundo término porque San Google, como le digo yo, pues te da lo que quieras, te da las respuestas que quieras en cuestión a contenidos. Entonces, ¿qué es importante para tu vida, no? Como les decía desde el principio, el idioma, el saber negociar, el saber tener una buena comunicación, el ser seguro, el tener buena autoestima porque a la hora que yo soy... Tengo muy buena autoestima, pues voy a poder llegar a negociar, ¿no? Voy a poder decir, ¿sabes qué? Jefe, este... Niño que me estás haciendo bullying. Ey, a ver, espérate. ¿Por qué? Porque yo tengo seguridad. Fíjate que yo, una de la... De parte de la investigación que hice, decía que si tú a un niño le ponías cinco idiomas diferentes, el niño iba a empezar a captar el idioma que le estabas poniendo. Quizás a lo mejor no entenderlo o hablarlo en su totalidad, pero sí vas a ver que cuando le ponías cierta caricatura, va con ese idioma y va con la señal... Bueno, visualizando y escuchando, el niño va entendiendo eso. Igual decían que el gateo, entonces yo lo relaciono mucho, lo del lenguaje con el gateo, porque decían que entre más un niño gateara, el niño tenía... Utilizaba sus sentidos de la vista y su sincronización de dar un paso y hacía como una estabilización para no caerse, o sea, entendía el espacio en el que se encontraba. Eso hablaba mucho también acerca de que le ayudaba al niño en su sistema neurológico. Ok, perdón. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos con este tema del que estás hablando, Bere? Y me pareció muy interesante de cómo elegir la escuela porque tiene todo que ver con el resto de la vida de los niños. Pero bueno, ahorita regresamos para platicar sobre... Bien, pues estamos de regreso. Gracias por seguirnos acompañando y bueno, como ven, tenemos un tema hoy bastante interesante y creo que muy particular para los papás porque de pronto esto que dejamos en el corte que era como el asunto de las escuelas, creo que el cliché de escoger una escuela pues siempre va en estas cuestiones económicas. Ahorita, por ejemplo, en el bloque anterior les hiciste un comentario como de ustedes pensarían en que sus hijos... Porque es costoso. Yo la verdad es que digo, bueno, aquí entra como el rollo de cuando... Inclusive cuando compras algo para tu casa o esto que te dicen, lo barato sale caro, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver esta parte de inclusive si tus hijos por alguna razón van a una escuela pública, que hay escuelas públicas muy buenas. Y escuelas particulares muy malas. Sí, muy malas. Exactamente. Pero que me tiene que ver como esta parte de complementar, ¿no? Ahorita para entrar en el tema yo me pongo a pensar en... De mis sobrinos políticos, ellos viven en el extranjero y están desde muy chiquitos aprendiendo tres idiomas. Entonces, algo que yo veo como... Desde luego les costó, ¿no? Les costó por el asunto de que, bueno, fueron los tres así como de jalón, ¿no? Que ahí no sé qué tan bueno sea o qué tan preocupante sea. Pero me parece como bien interesante esta parte que dices de la plasticidad, ¿no? Que tienen de absorber. Y entonces ellos se enfrentan al mundo con una seguridad impresionante porque van de vacaciones a Canadá, van de vacaciones... Vienen a México a ver a la abuela y se comunican perfectamente con la familia y se comunican perfectamente con sus amigos que hablan francés. Entonces, creo que la parte de la seguridad de la autoestima mucho tiene que ver con nuestra educación. Pero, algo que también se me hace muy padre de sus papás es que ellos les estimulan los tres lenguajes. De repente, un día deciden hablarles. Nada más en español, otro día los regaños. Por ejemplo, hay una frase que dicen que de repente, que no la dicen ellos, pero que es como que los regaños van en francés para que los demás no nos inmiscuyamos, ¿no? Entonces, es como, está padre porque ya tienen como un lenguaje inclusivo de comunicación. Bien, pues, lo de los idiomas me parece muy interesante, pero creo que el asunto de cómo elegir una escuela creo que tiene que ver parte de los idiomas, pero creo que encierra otras muchas cosas que a veces siento que los papás no toman en cuenta. Yo les voy a decir por qué lo hablo con tanta seguridad. Porque yo les he preguntado a muchos de los papás cómo eligieron la escuela. A ver, ¿en qué escuela está tu hijo? En tal. ¿Cómo elegiste esa escuela? Es que me quedé cerca. Pues, es que está padre. Bien, les voy a contar. Es que fue donde estudió el papá. Está de moda. Está de moda, sí. Es donde estudió el papá. Bueno, pues, ahí les van varios ejemplos y ya me van a decir ustedes porque aparte, verlos ahorita como se los voy a contar va a ser diferente a cómo lo ven ustedes porque también a ustedes les he preguntado cosas. Ahí les va. Yo tenía un compañero en la universidad que metió a su hija a la escuela Educare. Yo no sé si te ven que esté diciendo, Marca, pero... Y aparte que no tengo nada en contra de la escuela porque me parece que es buena, pero bueno, ahí les va. Resulta que creo, no estoy muy segura, que en Educare te enseñan como mucha seguridad en ti mismo y de que todo el mundo somos iguales. Independientemente de que sea tu papá que tenga... o que sea tu abuelito o que tenga tantos o cuantos años menos que tú, a todos puedes tutear y todos son iguales y todos tienen el mismo derecho de todo. Sí estoy de acuerdo con eso. Lo que creo que no está bien es que los papás no lo saben manejar, como que se pierden en el piso. Entonces, si elijo yo una escuela súper liberal para mi hijo y yo soy conservador, error fatal. Porque luego la lucha... De por sí los hijos siempre van a estar luchando contra los papás por X razón, pero creo que ahí la lucha se pone súper fuerte. A la niña la sacaron a media escuela cuando estaba como en segundo de primaria porque le dijo a su abuelita estúpida. Porque la abuelita no entendía algo y le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba pero también ya saben que a veces los abuelitos son así de déjame preguntarle otra vez, ¿no? No porque tenga dudas sino porque me gusta ver cómo reniega mi nieto, ¿sí? Entonces, hasta que la niña yo creo que se desesperó y le dijo bueno, ¿estás estúpida? ¿o cómo te lo explico, no? Al otro día la sacaron de la escuela porque la escuela estaba mal. Ahora, no creo que la escuela esté mal, creo que los papás a veces no saben cómo manejar. Tengo otra amiga que metió a su hija a una escuela súper conservadora. Creo que a la autónoma o algo así. Entonces, a la niña es viernes, primero vamos a misa. Y la niña dice yo no voy a misa, yo no quiero una misa, lo siento, yo aquí los espero, Dios que los bendiga. Pero es que tienes que ir, la castigan, bla, 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 bla. La mamá se indigna y va y habla con la escuela y dice ¿cómo es posible que estén obligando a mi hija a ir a misa? Es que ustedes deben de respetar si ella no quiere porque nosotros le damos libertad de culto. Y yo le digo no, y todavía la escuela le dijo no señora, pues perdónenos pero que, y yo dije a ver, a ver, y yo se lo dije a mi amiga, así, con todas sus letras, ¿por qué la metes a una escuela católica si quieres permitirle que no vaya a la iglesia? Ese es el punto. Sí, es que ese es el punto, o sea, como yo les decía, es hacer como ese checklist y también hay niños que les funcionan sistemas y hay niños que no les funcionan sistemas. Hay niños que necesitan guía, que necesitan que estén tras de ellos y entonces pues una escuela Montessori obviamente no le va a funcionar al niño y entonces es cuando viene el problema de que el niño se siente triste, que no embona, que no es enemigos, ¿por qué? Porque el sistema no le está funcionando, entonces eso ya trae muchísimas más consecuencias que simplemente sacar un cinco o sacar un seis porque al final le cuentas es un número. Sí, entonces yo creo también que para escogerle la mejor escuela a nuestros hijos primero hay que analizarnos como familia, queremos valores, buscamos una escuela de valores porque yo quiero inculcárselos y quiero que se los enseñen y de la mano vamos a trabajar. Quiero una escuela liberal, le buscamos una escuela porque todos somos relajados porque si no yo creo que es más como tú dices, el daño que le podemos hacer a nuestros hijos que el beneficio que pudiéramos lograr aparte también hay que ser aterrizados, económicamente hay que aterrizar nuestra realidad porque al rato andamos viendo cada caso en las escuelas que ya no pueden y los andan sacando a medio ciclo, los niños son los que les sufren los que les queda como el mal recuerdo de que estuvieron en un lugar en el que pues duró muy poco, ¿no? Entonces hay que analizarnos como familia y como personas. Yo voy a volver a hablar. Es que no me dejaron terminar mis ejemplos. Tengo uno más que me pareció muy interesante porque también hay ejemplos de éxito que creo que este tiene que ver todo con la familia. Tengo un amigo que su familia no era muy estable económicamente cuando lo tuvieron a él y su papá estaba terminando de estudiar, estaban en una situación media extraña, complicada. Total que el papá se lo propuso y dijo voy a hacer mucho dinero, yo voy a salir adelante, pero en lo que él hacía dinero y salía adelante, su hijo estudió desde el kinder hasta la preparatoria en una escuela pública, en escuelas públicas y incluso llegó a estudiar en la tarde, o sea, la secundaria en la tarde en la escuela pública es como tu hijo va a ser un drogadicto perdido, o sea, todo el mundo decía eso y más en mi generación, no es cierto, porque les voy a decir el estereotipo, porque les voy a contar este joven, es de mi edad, es un muchachito, pilluelo, ajá, que cuando llegó ya para estudiar la licenciatura ya su papá le dijo sabes qué, creo que toda la vida te hemos sacrificado porque ya estaban bien económicamente, pero te digo algo toda la vida ahorré para tu universidad, entonces si tú consigues una beca yo te voy a pagar el resto y vas a estudiar en la UP, estudió en la UP, becado, con muy buen promedio, tiene muy buen trabajo, desde el primer trabajo que se consiguió ha ganado mucho dinero, le ha ido muy bien y es una persona que yo conozco con muchos valores que igual le llegó a la UP y a lo mejor dijo estos valores están como muy por encima de lo que yo, pero él tenía súper claro a lo que iba, ¿no? Ya cuando entró a la universidad también es de qué voy a tomar de aquí que me sirva a mí, qué voy a aceptar y qué cosas no voy a aceptar para mi vida, ¿no? Y entonces me pareció una historia de éxito porque creo que eso lo hacen mucho los gringos de decir voy a ahorrar toda la vida para que mi hijo estudie una carrera que el sistema escolar en Estados Unidos es completamente diferente al nuestro y que también déjenme decirles a usted que se queja muchísimo de las escuelas de gobierno y del gobierno en México, México es uno de los muy pocos países y no es que el único que tiene escuela pública gratuita completamente o sea, hay escuelas mi hermano vive en Canadá y me contaba mi cuñada que desde el primero de kinder hasta el último año de licenciatura ella tuvo que pagar tuvieron que pagar y ella todavía debe la licenciatura y ya ya tiene hijos y ya la terminó eso hace mucho entonces creo que también hay como muchas formas de estudiar y depende siento yo que a lo mejor dice Claudia yo quiero que en la escuela le den los valores pero también en casa yo se los puedo dar ya no voy a interrumpir más porque ya nada más les quedan dos minutos antes del corte gracias pues bueno a mí creo bastante importante esta parte yo creo que ahora por ejemplo está este asunto de la inclusión y demás que es un punto también a tratar yo conozco el caso de alguien que de repente fue pedagoga de un lugar durante mucho tiempo y de repente ya tiene a su tercer bebé y su tercer bebé nace con síndrome de Down en el momento en el que nace pues todo ay pues que bien no pues ánimo no sé qué bla 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 va a ser muy difícil su jefa la directora de esta escuela en el momento en el que ella necesita ingresar a su niña al kinder le dice bueno pues sí pero aquí no o sea cómo crees la escuela no se va a ver bien y bla 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 y era su mismo equipo de trabajo entonces esta parte me parece a mí como súper importante porque ella decía a ver como tiene esta parte de pedagogía pues ella practicaba muchas cosas en muchos ejercicios educativos con su niña en casa para fomentar el desarrollo porque recordemos que los niños con síndrome de Down pueden ser inclusive y se los digo porque conozco muchos casos igual o más inteligentes que uno o sea de tener unas habilidades impresionantes y entonces ella decía mi niña está para entrar al kinder y podría aprender perfecto todo lo que le van a dar en el kinder entonces fue una cuestión o sea de ponerse la bandera del colegio y de decir aquí mis hijos y mi familia y yo soy parte de esta institución a rechazar a tu hija pues entonces creo que se tiene que ver mucho ¿no? involucrarse en saber quiénes son los maestros qué tipo de actividades porque a mí por ejemplo yo tengo una formación artística desde chiquitita a los tres años y entonces a mí me gustaba mucho que realmente había este interés por parte de mi mamá de saber si mi formación artística cuadraba con mi formación este teórica ¿por qué? porque ella decía por supuesto que influye mucho el rollo del gateo pero entonces luego los metes a clases de baile y resulta que la maestra de baile de la escuela es un completo fiasco ¿no? entonces lo que hace es que perjudica la educación motriz del niño y lo perjudica en lo teórico corrígeme si me equivoco pero a mí un maestro de baile en algún momento me dijo si tú aprendes a bailar bien las matemáticas van a ser tu equipo y lo mismo si sabes tocar un instrumento musical desde chiquito las matemáticas y el lenguaje te van a entrar pero como mantequilla si porque estás estimulando una parte la parte izquierda que es la parte del artista del hemisferio entonces a la hora que tú estás estimulando era lo que decíamos desde el principio ¿no? como tú estás haciendo esas conexiones el cerebro está preparado el cerebro ya está preparado para las matemáticas es como les decía yo es ir formando el cerebro es irlo acomodando para todo lo que viene muchas veces y es también otra cosa muy importante el estilo de aprendizaje hay niños que les cuestan mucho las matemáticas entonces ¿qué puedo hacer? que baile que baile para que se le faciliten para que se le faciliten las matemáticas sería como perdón es un buen tip para las mamis que lo aprendían además de grande hay muchísimas hay muchísimas es un buen consejo creo yo no es que la verdad es que ese es uno de los problemas que también están en las escuelas que antes te calificaban el IQ y entonces pues tenías tanto de IQ era súper inteligente y el que no tenía un IQ muy alto pues es un burro es un tonto ¿verdad? y gracias a Howard Gardner que descubrió porque pues nadie el hilo negro ahí está ¿no? o sea pero él se dio cuenta que no nada más el que sabe matemáticas el que sabe leer escribir súper bien es inteligente un futbolista es una persona muy inteligente un músico es una persona muy inteligente en su forma porque ¿qué pasaría? todos seríamos matemáticos todos seríamos físicos y entonces ahí sí sería un caos ¿por qué? porque todos queríamos quisiéramos trabajar en lo mismo y pues no depende mucho y también eso incluye en el escoger una escuela ¿por qué? porque si mi hijo es muy kinestésico no lo voy a meter a una escuela donde los tiene sentados todo el tiempo ¿por qué? porque va a ser una frustración para él ¿no? o el para qué lo aplicas a mí me parece bastante interesante y me gustaría que volviendo del corte nos platicaras como esta parte de también como papás cómo involucramos o cómo nos acercamos a los pedagogos a que vayan llevando a nuestros hijos o que nos vayan diciendo hacia dónde van porque por ejemplo ahorita que decías lo de los futbolistas a mí en algún momento en la preparatoria me tocó hacer el diseño perdón en la universidad el diseño de una obra entonces nos decía el maestro de dirección ustedes pueden hacerlo bajo cualquier técnica entonces yo me clavé en hacer el escenario como una cancha de fútbol americano me tuve que meter a clavarme con lo que era un partido de fútbol americano desde entonces respeto muchísimo a todo el equipo de fútbol americano porque es una serie de matemáticas y de precisión en cada jugada que no les quiero contar entonces pues no sé cómo platicar vamos a un corte y bueno volvemos con estos temas muy bien bien pues ya regresamos a su programa entre mamás estamos hablando sobre conexiones neuronales si estoy bien híjole me van a reprobar bien y esta parte del programa es en la que Gaby va a hablar todo el tiempo y nosotros no vamos a hablar porque no le hemos dejado hablar qué chiste tiene que venga pero bueno adelante Gaby platican bueno nos quedamos con esta parte de verdad conocer a nuestros niños yo creo que esa es la parte más importante de cómo llevar a cabo la educación de cómo llevar a cabo el desarrollo de los niños aquí para mí es como empezar a hacer como una reflexión de lo que tenemos que hacer como papás bueno yo no soy mamá pero veo muchas formas de papás yo digo que yo podría escribir un libro capítulos buenos capítulos no tan buenos capítulos malos pero pues también también sé y también me doy cuenta que es algo que no se aprende que se va que se va dando en el camino en la forma como se va dando la forma porque nos puede tocar un hijo muy tranquilo nos puede tocar un hijo muy hiperactivo entonces ahí es como vamos aprendiendo ¿no? como mucha gente dice no deberían venir con manual pero pues no no vienen con manual creo que el manual es aprender a conocerlo y darnos el tiempo de conocerlo para saber o conocerla para saber que como es su carácter hay papás que me dicen es que sabes que tiene un carácter muy fuerte y pues tiene un carácter muy fuerte y pues me hace berrinches ¿verdad? no a ver pues a ver entonces ¿cómo podemos trabajar para que no te hagas esos berrinches? ¿qué es lo que se puede hacer para que no hagas esos berrinches? hay muchos consejos se podrían decir muchas cosas pero cada niño cada familia es diferente entonces por eso es tan importante que si ustedes quieren darle una buena educación que ellos tengan una vida plena feliz de éxito pues es darles unas bases que les puedan servir en la vida ahorita en la secundaria cuando tengan una pareja cuando tengan que lidiar con un jefe que al final de cuentas es lo importante ¿no? yo digo que es como hacer la base del castillo no darles el castillo porque muchas veces yo veo que las papás no sabes que ya te voy a dar todo aquí está fácil en la boca pelado y entonces cuando salen de la universidad salen a o simplemente están en la secundaria y son a los que se les permite el bullying ahorita hay muchísimos muchísimos temas muy preocupantes en este caso ¿no? sobre todo yo digo que ahorita ser adolescente en esta época es bien complicado porque tienen mucha información tienen muchas cosas que ya sería meternos casi en otro programa y casi estoy segura que es del tema del que estás pensando para la próxima semana pero sí es otro tema pero el chiste de ahorita y el chiste de este programa yo creo que es prepararlos para que cuando tengan una adolescencia la tengan lo más sana porque obviamente la vida es muy yo digo que es muy chistosa porque de repente te puede tener arriba y luego te va a bajar hay gente que estamos más arriba gracias a Dios y nos ha tocado tener una vida muy tranquila sin muchos problemas pero hay gente que le toca vivir una tras otra tras otra tras otra y si no es la mamá es el papá y si no ya les pasó esto y si ya no un chorro de cosas te pueden suceder en la vida ¿no? y yo siempre he dicho que no es como lo que te sucede sino la actitud que tú tienes ante lo que te sucede y cuando se aprende cómo reaccionar ante lo que sucede pues entre más chiquitos mejor ¿no? porque es esta parte de saber cómo reaccionar que su cerebro preparara su cerebro así como lo preparamos en las matemáticas así como lo preparamos para que tenga una carrera así como lo preparamos para que sea buena persona tenemos que prepararlo para lo que la vida le dé porque es muy fácil decirle aquí está el pescado ya yo te lo pesqué cómetelo pero pues no siempre vamos a estar ni mamá ni mamá ni papá ni mamá ni tía ni abuela para darles el pescado ¿no? oye Gaby perdón que interrumpa el pacto pero hace creo que unos días pocos estaba viendo un documental me obligaron a ver un documental de sobre Ronaldo no si Ronaldo ustedes ubican a este jugador guapísimo que luego dicen que es como un robot y todo este rollo y estábamos viendo el documental de cómo es que él llegó a donde estaba y cómo vive su vida a partir de de dónde está porque resulta que era pobre su papá era alcohólico y entonces él es otra cosa ahorita pero lo que me llamó a mí mucho la atención es que durante todo el documental sale él con un niño un niño como de unos siete años aproximadamente y resulta que él es padre soltero vive con este niño y ocasionalmente aparece en el documental no sé si porque no quiso salir pero yo entendí como que su mamá vivía con ellos o sea la abuelita del niño y ella le ayuda a a este jugador de fútbol a cuidar al niño y entonces platicábamos mi esposo y yo sobre imagínate la vida ¿no? cómo te va llevando de una cosa a otra todo el trabajo que te costó hacer ese dineral porque hablábamos de que tiene mucho dinero abre una cuchara y tiene como 20 carros de diferentes marcas colores y todo y luego hablamos de qué se sentirá cómo será el cambio cómo asimila porque aparte él vive casi todo el tiempo solitario porque él quiere este él no se junta mucho con los jugadores a pesar de que lo saluda y es como muy cercano a él él no hace ronda fiestas ni nada de esto con los jugadores y sin embargo pasa mucho tiempo en su casa con su hijo pero yo le digo Paco no creo que la pregunta sea cómo asimilas tú todo esto porque lo asimilaba bastante bien yo lo veía él bastante centrado en si tenemos dinero pero si nos ha costado un buen y digo es fácil mantener el equilibrio cuando es a ti al que te ha costado trabajo qué haces o cómo haces para que tu hijo para poderle transmitir a tu hijo toda esta humildad cuando él nació en una cuna de oro literal cómo haces que tu hijo no pierda el centro porque creo que esa es una de las cosas que un papá puede desear más yo me costó soy humilde y quiero transmitirle esa sencillez a mi hijo creo que esas son las cosas más difíciles que pueda pasar a alguien que lo tiene todo sí obviamente es mucho más difícil cuando estás arriba tener el piso pero también es tú como lo trabajas como papá o sea desde cosas sencillitas que tú sabes que puede venir alguien a limpiarle el cuarto perfectamente tú le pagas a alguien para que limpie el cuarto por decirle ¿sabes qué? tú lo vas a limpiar y te va a costar y si yo te puedo dar 500 pesos a la semana es lo que yo te puedo dar pero te los vas a ganar no te los vas a ganar trabajando en la calle porque pues tampoco 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 se trata de eso pero decir o sea ¿sabes qué? tus deberes en la casa son este y este y este ¿ok? tu recompensa va a ser esta pero que los ganaste no se te dio no se te dieron así de fácil ¿no? no te llegó tan fácil te costó yo creo que cuando las cosas te cuestan es cuando las valoras si algo no te cuesta ya se rompió y ahí pues mañana llega otro este pero cuando las cosas te cuestan son detalles bien chiquitos como te digo ¿sabes qué? ok quieres ir al parque ok perfecto vamos a vamos a a negociar esa ida al parque ¿qué vas a hacer tú para ganarte esa ida al parque? ¿no? ya sea ayudarme a mí ya sea portarte bien en la escuela ya sea hacer tu tarea a tiempo o sea y obviamente no siempre es una recompensa económica no siempre es una recompensa del condicionamiento pero que te cueste que les cueste lo que están logrando no que se les dé tan fácil yo creo que eso es como para mí lo más fácil y es que sabes que el bien es para ellos exacto el bien es para ellos porque uno mal que bien ya tenemos la formación exactamente nos toca a nosotros formarlos a ellos yo ahorita que estabas mencionando de San Goble yo vi una tabla hace tiempo de las actividades que les puedes poner a los hijos de acuerdo a las edades creo que Dani me la compartiste super bien a mi hija tiene 10 años y le digo tú puedes hacer esto de hoy en adelante señorita usted se encarga hay quien nos apoya en casa apoyamos los tres pero usted se encarga de la mezclilla usted va a lavar la mezclilla de los tres además dijo la lavadora no a mí exacto no la voy a poner a lavar a mano ni nada yo pensé que tallaba la mezclilla a mano dije no vamos a hacer un programa de explotación explotación infantil pero se me hace muy padre porque hoy se levantó y ya se levantó separando la mezclilla la acomoda va la lavadora pone el jaboncito se me hace muy padre como tú dices o sea todo está en que uno los centres y les digas que pueden y que se tienen que enseñar a hacer las cosas porque no toda la vida vamos a estar nosotros con eso sabes que que podría yo como aportar a esto que dices mucho tiene que ver también recordemos que los niños son esponjitas y como te ven es lo que van a hacer si tú tienes por ejemplo una persona que te ayuda en casa y la tratas mal le hablas feo le dices que tiene que comer en otro lado por ejemplo donde nadie los vea o que no sé mil cosas pues el niño va a aprender eso en este ejemplo que diste por ejemplo valga la redundancia a mí me remontó a mi infancia porque cuando yo era chiquita pues no nací en una cono de oro pero tuve una madre que decidió que iba a hacer su mayor esfuerzo por que nosotros estuviéramos bien precisamente por eso porque ella tuvo una infancia a lo mejor con un poco más de carencias y entonces fue como mis hijas no van a pasar esto y entonces en algún momento la persona que iba a ayudarle a la casa lleva a su niña y su niña agarra mis juguetes entonces yo dije no o sea no es la hija de la criada y me acuerdo que lo dije así es la hija de la criada y mi mamá me dijo jamás en la vida lo vuelvas a hacer o Estela va a dejar de ayudar en tus cosas porque si su hija no puede tocar tus cosas pues entonces tampoco y creo que tiene que ver en esto de aprender que las cosas te cuestan otro ejemplo que se me viene así rapidísimo es en algún momento cuando tú fallas en la escuela pues yo me acuerdo que mucho la clásica era te vamos a mandar al internado o esto y ahora lo veo como en una parte de pues entonces no vas a ir a las clases de fútbol porque es lo que disfrutas yo me parto de lo mal pagarte la escuela yo quiero tocar un tema no sé si voy a tocar fibra pero ayudarle a los hijos a hacer la tarea o hacerles las tareas yo estaba frustrada cuando estaba en la primaria porque hacía mi mejor esfuerzo lo hacía sola en mi casa y cuando llegaban los malditos que no voy a decir nombres porque creo que nos ven hola este llevaban la tarea hecha por los papás o por las sillas o por yo no sé quién eso se vale o sea yo sé que no era mi mamá pero estaba dañando mi autoestima esa señora pues es que es lo mismo yo creo que es hacerles la vida fácil y porque la mamá es 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 no sé en dónde entonces pues mejor duérmete ya te llegaste dormido pues ni modo para que no te digan hago yo la tarea pero volvemos a lo mismo por un número eso me llegó a pasar a mí en la escuela de la niña odio eso no 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 ojalá este ojalá lo hubiera hecho el día que que tuvimos que hacer un un diseño de una víbora el papá de la niña se puso con ella a hacer la víbora entonces la hicieron entre los dos él le decía cómo la otra le iba dándole la vuelta e hicieron una víbora chiquita así de este abuelo entonces yo le dije te dijeron de 30 centímetros no él dijo de este tamaño y así se quedó se ve más bonita y así dejaron la víbora pero la hicieron entre los dos yo llego a la escuela y llego con mi con mi víbora pues feliz porque pues la niña participó y todo y llego y yo me quería regresar con mi maqueta porque eran unas cosas hermosas hechas unos hasta los mandaron a hacer porque era como un camello muy bonito que no se me olvida muy bien hecho tengo en mi mente porque fue por el que me iba a regresar y llegué y le pregunté a la maestra porque si dije la niña se me va a sentir mal al ver tantos animales tan bonitos y ella con su plastilina y como judo con su gusanito de víboras y llego y le digo oye ¿sabes qué? le dije yo traigo esta que la niña la hizo con su papá pero yo estoy viendo que traen aquí obras de arte le dije y no quiero que la niña se me sienta mal al ver la diferencia entre todo me dice no este la tarea era hacerla el niño con ayuda del papá pero en ocasiones no entienden y mandan a hacer las maquetas ya hechas como la del camello que tú me estás mostrando le dije bueno está bien entonces le voy a decir a mi niña que lo que hizo estuvo bien y que ella aunque está pequeño pero fue con sus propias manos bien pues ¿qué les parece si con este camello en la mente vamos a un corte y regresamos para no vamos a un corte vamos a un corte no ya cierre ¿ya nos vamos? ¿ya es el último? sí está el tema interesante se queda para más por eso se queda bueno pues hagan su pregunta invitamos a Gaby otro día yo quiero aportar un poquito Gaby yo creo que eso de escoger una escuela es maravilloso si tenemos o no tenemos la posibilidad hay que adecuarnos sí me gustan las escuelas este particulares sí me gustan las escuelas que tengan valores pero también yo creo que es muy importante los valores darnos en casa y si no tenemos las posibilidades no no nos preocupemos porque el que quiere estudiar estudia estudia en donde sea exactamente este nada más como aportación este los valores en casa y de ahí para para arriba el niño y apoyarlo como estamos platicando a lo mejor actividades extras extras matemáticas me voy con ese tip que me encanta porque a veces a mi hija se le dificulta un poquito entonces le voy a agregar un día más de clase de danza o que le gusta si a ella le gusta por ejemplo él es muy naturalista cuenta las hojas hay que por eso les digo hay que conocerlos hay que conocerlos que le gusta entonces vamos entrándoles por ahí me gusta tu aportación Gaby muchas gracias no bueno pues gracias por la invitación este y estamos a sus órdenes cualquier cosa pues estamos a sus órdenes muchas gracias por la invitación gracias Gaby nos puedes decir dónde te pueden localizar que si das algún tipo de consulta o cómo funciona bueno FASTRA que es una escuela extracurricular donde desarrollamos estas habilidades de la comunicación de la autoestima de liderazgo y bueno pues estamos ahí en Chapalita en avenida Tepeyac 439 el teléfono es 3122-8199 estamos a sus órdenes y pues siempre que el querer desarrollar a nuestros hijos siempre va a ser algo bueno entonces pues saben que la puerta está abierta es un programa que dura dos años en el cual todas las maestras son psicólogas entonces se va a dar un seguimiento con las necesidades específicas de cada niño y pues cualquier información cualquier cosa estamos a sus órdenes ahí en avenida Tepeyac 439 3122-8199 y pues si dicen que nos oyeron aquí ahí pueden tener algunos beneficios Muy bien pues digo que mejor hablábamos un poco como de esta parte de pensar y la economía y bueno yo creo que es una parte importante a mí me faltó la verdad me quedé con una duda que justo de esto que decías era la parte de la tecnología que yo siempre estoy ahí como en un debate conmigo entonces creo que también valdría la pena volver a invitarte a un programa y que nos hablaras de las conexiones neuronales hoy en los niños con el asunto de la tecnología que ya no podemos ahí eliminarla entonces pues muchas gracias a ustedes ¿Alguna pregunta o duda? No, ya resolví todas mis dudas Ok, perfecto Bien, pues muchísimas gracias gracias a todas ustedes mamás por estar aquí en el programa por sus dudas y aportaciones y no dejen de vernos ya saben que todos los miércoles tenemos programa nos pueden encontrar en lenobscultura.com nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre-mamás yo soy Leslie y agradezco a todas las que estuvieron aquí nos vemos la semana que entra gracias ya